Se había llevado una niña de 3 años ¿Qué es lo que ha pasado señora? Cuéntenos Ayer un cuarto A mi hija sale en la tranca Viene un carro matiz Y a mi hija la apuntan con arma Y tienen un trapo en la mano para tener el zapal en la boca Y mi hija no se deja Está batallando, no se ha dejado Cuando después la lleva la punta Le golpean aquí en el pecho, la botan Y yo salgo Grita y yo salgo y voy a unos cuantos pasos a la caseta Que ahí de Serenago unos cuantos pasos Y le digo a Serenago que por favor comuniquen allá Para que cierre la tranca Y me dice Serenago que no tiene saldo para llamar a la base Que no tenía saldo Que no tenía saldo para llamar a la base Le digo entonces para qué si no haces nada Le digo para que esto Serenago, para que se entre no tenía saldo Doblan a la vuelta de la misma caseta La primera tranca, la saltan a otro señor En el mismo auto donde le saltó a mi hija ¿Cómo era? ¿Qué característica tenía? No los ha llegado a ver mis hijas Venían de un colectivo, en taxi Desde adelante ha tenido capucha Y los dos detrás con chor Pero no los ha visto la cara ¿En qué se movilizaban? En un matiz Plomo Plomo Sí Que aparentemente sea taxi o colectivo a la zona No hay de la zona No hay de la zona No hay seguridad Y hoy ha pasado otro caso ¿Qué es lo que ha pasado? Hoy pasó otro caso con un niño Se lo ha llevado a la fuerza a un niño de tres años En una moto con cuchillo amenazándolo ¿Pero por qué? Se lo han llevado a un niño de tres años Que no hay acá seguridad No hay Entra ahí No pídense ahí En la trancera A los terrenados No pídense ahí ¿Estos sujetos son del lugar o dónde son? No, son de acá Son huraños Son huraños ¿Qué es lo que se ha llevado a la comisaría? No hay detenido porque Acá la gente nos ha quedado rápida Necesitamos apoyo del alcalde Solo cuando están en campaña En campaña nada más Vienen a pedir un voto Y ni siquiera son capaces Cuando ya están elegidos No vienes a votar Hoy ha habido una captura Hoy ha habido una captura Hoy ha habido una captura La indignación de la población Anoche Ayer se ha presidido Llegar una niña de 13 años Hoy un niño de tres años ¿Qué es lo que está pasando Con el sistema de seguridad Aquí en Punta Hermosa Cerro Prieto? Sí, bueno, buenas noches Simplemente Claro, creo que Serenado no está cumpliendo Su función como debe ser Y ya la municipalidad El área correspondiente Está tomando las medidas Que corresponden En este caso Porque Ellos tienen que Cundir su labor Cual como se les ha hecho Al menos Al menos Juntar la parte A los carros Pedir DNI En la entrada Lo que se les ha hecho Pero al menos En los carros ¿Qué es lo que tiene que hacer Lo básico? ¿Qué carro entraba? ¿Qué hora? Y ahí se puede saber Si hay algo Además que falta un sistema De cámaras de video Vigilancia Y monitoreo Para que el personal Serenado Tenga la comunicación Inmediatamente Y reportar un hecho Sí, ya eso está en camino Ya está el expediente De hecho Está el proyecto Y en este año No está tarde Debe estarse Haciendo realidad Lo que es Cámara de seguridad Para todo el distrito ¿Qué se conoce De estos hechos Que la gente denuncia? ¿Qué es lo que ha derivado usted? Bueno Por el cuarto Al día de ayer Nos hemos acercado Por esto Hemos averiguado Claro El señor Que está cerca De los hechos ¿Qué ha derivado? No Desconoce Parece que no ha estado Ahí presente O se ha ido a otro lado Desconoce Quién ha sido Cómo ha sido Solamente tenemos La versión De los que han sido ¿Qué versión maneja usted? Yo creo que Bueno Se acercó el carro Y bajó Un delincuente Le ha apuntado con arma Y le ha quitado Un celular A las personas A la menor Claro Entonces Nuestra preocupación Ha sido Averiguada Con los trabajadores Los cuales Parece que no han estado Ahí pendiendo Oye Se está tomando Las vidas drásticas Con esas personas Que no han estado ¿Y hoy? Lo que tengo entendido Es que es un problema Familiar Y ya se está Según en la pencería Ah no No digo Eso es lo que Me han dicho No sé Ciertamente Por eso Que justamente Estoy viniendo acá Acabo de llegar Para comenzar Con la población Para que ellos También nos Aprendamos La municipal Está preocupada Por el tema Que están pasando En Punta Hermosa Pero también Queremos el apoyo De la población Estamos en vivo Estamos en vivo A través A través de la página Correcto